¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los seguidores de PuenteLibre.mx. Los saludamos desde el punto, aquí a un costado del Estadio Benito Juárez, donde pues el día de hoy lunes arrancó la vacunación para personas de 50 años y más. Como también para mujeres embarazadas después de la novena semana de gestación. O sea que podemos ver que hay largas filas, hay gente esperando en sus vehículos. Camiones también donde vienen transportándose, vienen transportando pues a estas personas, como también a mujeres embarazadas. Acá por este lado podemos ver donde ya pues los vacunados vienen esperando para que haga efecto por si resulta algún daño secundario en los 15 minutos de espera después de la vacuna. Pues para recordarles cuáles son los horarios. Los horarios para que si usted tiene la edad de 50 años o más o tiene alguna persona en su casa, algún familiar que tenga esta edad y pues requiera la vacuna. Ahora, les recuerdo que el lunes, este lunes 24 de mayo, de la letra A a la letra B será de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía, la letra C de las 12 del mediodía a las 2 de la tarde, a las 5, perdón, de la tarde y de la letra D de las 5 a las 8 de la tarde. Les repito los horarios de la letra A a la letra B de las 8 a las 12, la letra C de las 12 a las 4 de la tarde, perdón, repito, 4 de la tarde, de la letra D de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde de este lunes. Y así pues esta semana tendrán distintos horarios que usted puede consultar en puentelibre.mx. También recordarles que mujeres embarazadas se pueden vacunar esta semana después de la novena semana de gestación. Estas vacunaciones serán del lunes 24 de mayo a jueves 27 de mayo y el único día que estará abierto un solo punto será el día viernes, que será el Museo La Rodadora, perdón. También como un punto que quiero agregar, que mujeres embarazadas serán de 18 años en adelante, pues en su novena etapa de gestación, como lo había mencionado anteriormente, y pues las personas mayores es en su primer dosis. Recuerden, los puntos de vacunación son la vacunación peatonal, perdón, es en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, el Centro de Convenciones Anitas, el Estadio Juárez de Béisbol, pues en este punto, perdón, el Estadio Juárez de Béisbol y el Museo La Rodadora. La vacunación vehicular será aquí en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Recuerden que es importante descargar e imprimir el expediente de vacunación y pues traer sus datos, sus documentos que pues deberán presentar aquí en la vacunación. Y pues con esta información nos despedimos. Les repito, estamos en el punto a un costado del Estadio Olímpico Benito Juárez. Si usted quiere consultar más información, puede entrar al portal puentelibre.mx. Que tenga usted un buen día.